Me he cambiado 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 El olor de los duraznos Mis ojos ven fantasmas En la gente al pasar Me he cambiado 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 Cuando más te cambiará Y ahora eres tu espíritu Él es santo Cuando más, cuando más Cuando más, cuando más Cuando más, cuando más Cuando más, cuando más Cuando más, cuando más